Un grupo de amigos se pierde en un bosque. De repente, ven en la lejanía una cabaña vanada. Se dirigen hacia ella, pero de pronto, ven una niña correr entre los árboles. Ellos pensaron que también se perdió, así que decidieron ayudarlo. Pero no sabrán que todos acabarán muertos, cuando descubren que ella es la dama del bosque. Una noche de luna, cuatro amigos caminaban por el extenso bosque. Los recorrieron por varias horas. Todos empezaban a tener frío. Y para colmo, cada vez estaban más perdidos. Maldita sea, llevamos horas caminando y todavía no podemos salir de este maldito bosque. No debimos salir sin conocer este bosque. Y si caminamos hacia esa luz que se ve a lo lejos, tal vez alguien nos pueda ayudar en esa casa. Vamos, caminemos hacia esta cabaña. Aunque parece que está abandonada, no se escucha nada. Miren, una chica corre entre los árboles. ¡Ey, ey! ¿Necesitas ayuda? Tal vez se perdió alguien que nosotros vamos a ayudarla. Caminen, vamos a alcanzarla para preguntarle qué le pasó. ¡Ey, niña! Espéranos. Queremos ayudarte. No corras. Todos corrieron donde estaba la niña, pero corrió tan rápido que no la alcanzaron. De pronto escucharon unos lamentos que venían de una quebrada. Uno de los chicos fue a ver qué era, pero mientras estaba caminando hacia allí, la niña apareció y se la abalanzó sobre él con un cuchillo. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Chicos, por favor, ayúdenme! Chicos, parece que escuché a nuestro amigo bajo el río. No, por favor. No debemos ir allí. ¿Pero por qué debemos ayudarlo? Él es nuestro amigo. Porque se dice que allí vive la dama del bosque. Por favor, no vayamos. Me da mucho miedo. Aún no han terminado de salir de su espanto, cuando justo antes de bajar hacia el río, siente una mano tenebrosa que les toca el hombro. Y a la chica le pregunta. ¿Estás dispuesta a darme tu alma por la ley? No, paralizada por el terror y sin aliento, cierra los ojos y se aferra con todas sus fuerzas. Logra gritar y pedir ayuda. Inmóvil e impotente, ve cómo sucedía lo mismo con cada uno de sus amigos. Y los quejidos y jadeos aumentaban en cada momento. Lo que le provocaba tal espanto es que sus amigos no tuvieron la misma suerte que ella. Y todos fueron asesinados aquí en el río. Desde ese momento nadie es capaz de llegar hacia aquí, ya que solo con acercarse se siente como tu alma sale de tu cuerpo aún vivo.